Mira, la cosa es... Esta se ríe porque sabe que nosotros tenemos razón lo que estamos diciendo. Uno como mujer tiene que darse lugar. ¿Sos controladora? Pues sí, ¿qué tiene? ¿Vos crees que voy a valer yo poco para que cualquier sarandajo venga a mi vida y que me venga a calentar la oreja? No, yo me voy a dar mi lugar. Si yo voy a estar con un hombre, tengo que saber qué es lo que hace ese hombre. ¿A qué se dedica a hacer con sus amigos? Entonces yo necesito un hombre que de verdad valga la pena. Yo no soy cualquiera para cualquiera. Habiendo la redundancia. Pues sí. Pobrecito. Yo tengo que saber dónde está mi macho. Sí, sí, mi hombre. ¿Qué va a andar haciendo allá? Pero está masivo de exagero. Claro, ¿por qué no? ¿Qué dirá la familia de tu macho? Sí, vos. No, porque es que te pasó. ¿Qué te pasa? No. Lo que pasa es que yo me valoro y yo sé lo que valgo. Y yo me voy a... Ay, se calienta la cabeza que no se me está diciendo. Ay, te voy a estar calentando. No sé andar pases, no tener que no ser vida, que no sé cuánto. Tengo que saber dónde estás, ¿sabes por qué? Porque el día de mañana no quiero que me salga con un cuento. Entonces es mejor conocer a una persona como es realmente a conocer que después uñitas escondidas. Ay, te voy a poner... O sea, estamos que andar encima de mi hombre. Te voy a poner en un escenario. Vos andas encima. Como así, mira. Pero encima total. Encima total, va. Y le hablas y te contesta. Y estoy con tal. Y pásame, pásame. Pásame a ver si es cierto. Y hablas con esa persona y todo el rollo. Y de repente un día le dice, llega a la casa y le dice, tengo que hablar con vos. Es urgente. Analizado. Tal y tal y tal. Tengo una relación con ella de tanto tiempo y está embarazada. Y vos controlándolo. ¿De qué te sirvió tanto? No, no, hay que vivirlo para saberlo, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué harías? Pero yo te voy a ser muy honesta. No, yo dejo la basura o en su lugar. Ah, está. Ya contaste. Así es. Yo no tengo dependencia emocional. Entonces, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? No, pero es que es natural de mí. No, no. Entonces a mí no me molesta. No es un orgullo. Sí, es que a mí no me molesta, a mí no me quita la vida, no me quita el sueño. Eso no me lo quita nada. Simplemente si así es mi actitud, así es mi vida, es algo normal. Para mí. No, yo pienso que no. Tal vez porque no lo querés aceptar. Porque realmente una relación así, vos al final vas a decir, wow, no hice nada. No hice nada. Ay, no, a mí sí me gustan de la escena. Me entendí un año, dos años de mi vida, de mi tiempo. Siguiendo un hombre. Siguiendo un macho. No hiciste nada. No hiciste nada. Y también no lo querés aceptar. Pero muchas personas están pasando eso también. Sí, claro, es que ese es el asunto. No, yo sí lo busco. ¿Sabes por qué sí lo busco? Porque. O sos de las que vas a ir a buscar la mujer ya preñada, que es la otra preñada. No, porque ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Hay que ver, hay que ver, hay que ver los dos lados de la moneda. Es que ustedes, vamos a ver, si ella no sabía que estaba casado o estaba con alguien. ¿Cómo no vas a ver? Hay mujeres que no saben. Como una mujer controladora. Hay hombres que saben esconder eso. Como una mujer controladora que no van a saber. Ah, olvídate. Como decimos, en los tiempos que estamos, es mentira que un hombre o una mujer al sol de ahorita te diga, yo no sabía que estaba casado. Sí, exacto. Con la carita de mosca muerta. Sí, es cierto. Es mentira. Es mentira. O que diga, yo no tengo hijos. También es mentira. Porque hay hombres que niegan hasta los hijos. Por andar ahí en la capa. Mira, mira, mira. Como que quedó así, mira. Mira, como que quedó así. Mira, como que quedó así. Mira, como que quedó. Es que mira, como que quedó. Es que mira, como que quedó. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te vino algo a la mente? No, no, pero como con todo eso tuyo. No. Sí, uno, uno, uno. Entonces yo digo, ah, bueno, como te dije anteriormente, pudiste haber dicho, no, no, lo dejo y ya estuvo. Mentiras, no te vas a quedar así. Así como sos. No te vas a quedar así. Fíjate que yo estoy de acuerdo con vos. Para mí la va a buscar y la va a agarrar del pelo vos. Entonces ya hemos hablado de eso con Christy, ¿acordaste? Sí, no, sí me acuerdo. Bueno. Bueno, Christy dijo que sí. Que ella así. Y fíjate que en el caso de Christy, en el caso de Christy, Christy es así con, o sea, a ella la tienen asivos. Pero ella también es así. Ella también es así. Los dos son tóxicos. Yo no podría, te soy bien sincera. Hola, quería cantar. Yo no podría, yo no podría vivir así. Te soy bien sincera. No, es que no es una relación sana. No, no, no. No es como, es que no sé, yo no lo miro, podrán decir, ay, que Katy aquí, que Katy allá, pero no, yo no lo miro saludable, hay que hay un espacio de tiempo. Ahora, habría que ver también si viene el hombre o la mujer, vení vos y le decís a tu pareja, démonos un tiempo. No, esos tiempos no sirven. Yo lo voto. Pues sí, correcto. Sí, no, 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 eso no lo que es mentira. Pero hay hombres que necesitan el tiempo, no sé, para pensar ahí con las mosquitas arriba. El rollo es que el hombre siempre regresa a las enaguas de la mujer, a las fans de la mujer. Bueno, si la mujer lo acepta. Hay que ver si la mujer lo acepta. Casi siempre lo acepta. Ah. O sea, ¿qué vos aceptarías? Me huele a raro. Depende. Depende de qué. Es que vamos a lo mismo. ¿De qué? Puedes perdonar una vez. Pero ya consecutivamente no. Pero si no de carácter no perdonas ni una vez. Depende de vos. Te llevas un montón de cosas de encuentro. Eso tienes que saberlo. Les habilitamos. Nunca ocupamos para arriba porque nunca sabemos. Así que si usted viene y dice, jolo una vez, mentiras. Ahí la vamos a ver todo. ¿Sabes por qué? No, no, no. La estabilidad es tuyo. Es imposible. Es imposible. Vamos a perdonar una vez, como decís. Todos tenemos derechos, ¿verdad? Así que perdonen o que te equivoques una vez. Claro. Tienes derecho. Pero perdonás. Y que venga Alex y que te diga. ¿Qué? Pero tengo mi hijo. Aquí está. Un bebé de dos meses. Está macaneado. ¡Ah, de él! Está difícil. Está macaneado. Está difícil. Está macaneado. O sea, yo como soy, yo digo, bueno, no. Yo no me haría cargo de un niño. Que no es tuyo. Claro. O sea, yo no me haría cargo. Con Dolores ni ama porque el niño no tiene la culpa. Pero tiene su mamá. Y la mamá tiene su familia. Y estar en rollo con otra mujer, ¿vos? Entonces, yo en ese aspecto, si me están escuchando, yo no me hago cargo. Y otro niño. Y esa, 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 esa alerta roja. No, yo lo digo para que ande con las antenitas vivas. Y miradito lo apaguen porque... No, qué raro. Oye, ustedes como que están muy tiradas, no sé, están tirando de soñado. A ustedes, ahorita hay que andar, acuérdate que está COVID, está esta, esta yosa. Entonces, mi hijita, hay que tener todo con calma. So, so, so. So, so. So, so. Los pies sobre la tierra. Hay que estar ubicados. Hay que estar despiertos. A todos. A todos. A todos. Y como yo lo he dicho siempre, mujeres, el que ya no cambió ese tiempo. No, mamita. Ya no cambió. Se murió podrido. Bueno, y vos hoy solo ríes. ¿Sabes por qué me río? Porque fíjate que la otra vez que fui al súper. Ajá. Yo no sé vos, pero yo sentí que a mí me comían todos los hombres, te lo juro. ¿Te lo mandabas? No. Ay, son de las mujeres que solo porque se ponen a falda, mira, ves. Entonces no me puedo poner una falda porque los hombres tienen el derecho de verme de una manera obscena. Ya la apoyaste con mecha corta, mira. No seas así, no seas así. Entonces voy al punto de que andan con una necesidad vos. Los hombres hoy en día. Como perritos, pa. Ajá. Yo no sé si es la pandemia, el huracán, yo no sé. Pero andan con una necesidad, pero te digo yo, lo que lo tenías que tener bien agarradito, porque bueno, ¿sabes? Hasta en el súper, mira. ¿Vos la mandas solo al súper? Ya le abrí las antenitas. No, ya se las compras porque yo no salgo. En el caso mío, yo voy al súper. Yo voy al súper. Bueno, yo no salgo, yo solo cuando nos reunimos nosotras, pero siempre, como les he dicho, nuestra distancia. Claro, todo, todo, todo. Están mediante que usted un agazo, que yo camino, ustedes saben cómo camino yo. No, estás exagerada vos. ¿Verdad? Compra cuatro galones de alcohol para andar ahí, pero bueno, al final de cuentas vos hay, ¿no? Entonces yo, como estamos, pues, tenemos que cuidarnos y... ¿Hay que tenerlo así entonces? Hay unos, como te digo, les gusta y a otros hay que tenerlo. No, no, es que mira, hay que cuidarlo de uno, Katy, si nadie lo cuida, uno tiene que cuidarlo. No soy en contra tuya, no soy en contra tuya. No, sí, excesivamente no. Correcto. Así, como te pone vos, al tan extremo, no. O sea, hay un tiempo, hay una distancia, hay un espacio. Eso. En eso sí, pero así como somos, como nos has contado ahorita... Mira, la onda aquí, ustedes, es que hay que tener confianza en la pareja. Si ya hubo un deslizón y usted perdonó para ir aterrizando, si usted perdonó, tiene que enterrar todo. Porque hay otra cosa, ¿va? Cuando se pelean, se empiezan a sacar todo otra vez. Entonces, ¿de qué sirve estar con ese sistema de control si al final de cuentas... Bueno, como yo decía, a ustedes les aconsejo, ténganlo bien agarrado, porque a cualquiera puede llegar y se lo puede llevar, ténganlo bien agarrado. Los hombres hoy en día son tan machistas y tan colitaledres, no, 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 no. Si no te lo llevas vos, que se lo lleve y otra. ¿Ves? Tiene algo en contra mí. Yo creo. No, yo no sé, yo digo que hay que buscar siempre el equilibrio, pienso que no es, o sea, esas cosas excesivas, nada en exceso es bueno. Y el hombre, si en el caso tuyo, digo yo y pienso que va a llegar a un punto que se va a hartar. No, y un consejo, ¿verdad? Si perdonás, perdonás y borró mi cuenta nueva. Claro. Sí, estoy de acuerdo, acepto. Una vez. Una vez. Vamos, vámonos. Hasta que te voy a traer a la escondolente, te caíste. ¿Qué más? Ay, no, esta mujer, Dios mío. Nadie le escapa, Candy Cooper. Miren, ha sido un placer estar con ustedes hoy, chicas. No necesitaba desestresarme, ando duro aquí de tanta cosa que está pasando en el país. Pero gracias a Dios por la oportunidad de habernos reunido. Y pues esperemos que todo salga bien, que la próxima semana todo siga normal dentro de Honduras. Hay que tener mucha fe, confiar en Dios y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias.